Conoce a Lupi, una pequeña loba de rin llena de energía y siempre lista para la aventura. Junto a Baduki, un perezoso tranquilo y observador, forman un dúo dinámico. Y con sus amigos a su lado, exploran los alrededores de la Villa Higuera y descubren que la vida es mucho más divertida cuando eres diferente. Lupi y Baduki, disponible ahora en Maxi Discovery Kids. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, pero la mejor amiga de sus amigos es ella. ¿Ya la conoces? ¡Dile hola a Kitty! ¡Hola! ¡La verdad es que somos un gran dos! Hello Kitty Super Style por Maxi Discovery Kids ¡Mmm, queso! Tu pollillo no tiene un mapa, pero siempre descubre cómo llegar al queso. Tampoco tiene licencia, pero eso no lo detiene de manejar a gran velocidad. ¡Woohoo! ¿Superpoderes? Tampoco los tiene, pero su valentía es más grande que cualquier cosa. ¡Corre! Lo que sí tiene son nuevos episodios llenos de diversión y aventuras. ¡Tu pollillo! Por Maxi Discovery Kids. Abandonar los placeres conocidos. Me gusta la lasaña de crema de maní. Para entregarse a lo salvaje. ¡No, no, no, no! Puede resultar una tarea dura. ¡Olvídalo! ¡Me voy! Incluso para ellos. ¡Al menos el clima está! Open Season. La naturaleza llama. Disponible ahora en Maxi en Discovery Kids. ¡Ahora! 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 Tenga animales, sopajes, curiosos paisajes. Bien, aquí sale espacio y grandes personajes. El arte brotando, amigos bailando. Un deseo que pido y sale volando. El rock rockeando todo mi mundo. Un equipo que gana aunque salga el segundo. Todo lo que amo de Discovery Kids. Todo lo que quiero de Discovery Kids. Todo lo que amo de Discovery Kids. ¡Ahora, mira, está mal! Todo lo que amo de Discovery Kids. Todo lo que quiero de Discovery Kids. Todo lo que amo de Discovery Kids. ¡Ahora, mira, está mal! Él es York. Un gran, excelente, maravilloso, genial artista. Aunque un poco exagerado. ¡Manchaste mi pintura! ¡Conócelo en Bada Bim! ¡En Discovery Kids! ¡Regresamos con 44 Gatos! Conoce a Lupi, una pequeña loba de bien llena de energía y siempre lista para la aventura. Junto a Baduki, un perezoso tranquilo y observador, forman un dúo dinámico. ¡Lupi! ¡Oye, oye, oye! Y con sus amigos a su lado, exploran los alrededores de la Villa Higuera y descubren que la vida es mucho más divertida cuando eres diferente. ¡Lupi y Baduki! Por Discovery Kids. Imagina un robot peluquero. Imagina un castillo de cartón. Imagina un cisnecóptero. ¿Listo? ¿No? Ahora solo tienes que construirlo. ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Es fantástico! Hermanos Constructores. Fábrica de sueños. Si lo puedes soñar, lo puedes construir. Por Max y Discovery Kids. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero la mejor amiga de sus amigos es ella. ¿Ya la conoces? ¡Dile hola a Kitty! ¡Hola! ¡La verdad es que somos un gran dos! ¡Hola Kitty! Por Max y Discovery Kids. ¡Mmm! ¡Queso! Topollillo no tiene un mapa, pero siempre descubre cómo llegar al queso. Tampoco tiene licencia, pero eso no lo detiene de manejar a gran velocidad. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woohoo! ¿Súperpoderes? Tampoco los tiene. Pero su valentía es más grande que cualquier poder. ¡Corre! Lo que sí tiene son nuevos episodios llenos de diversión y aventuras. Topollillo. Por Max y Discovery Kids. ¡Guau! ¡Woohoo! 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 ¡Abandonar los placeres conocidos! ¡Me gusta la lasaña de crema de maní! Para entregarse a lo salvaje... ¡Woohoo! 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 Puede resultar una tarea dura. ¡Olvídalo! ¡Me voy! Incluso para ellos... ¡Woohoo! ¡Al menos el clima está... Open Season. La naturaleza llama. Disponible ahora en Max y en Discovery Kids. ¡Woohoo! 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 Ella es Cami, un origami que vive en la biblioteca. Sabe mucho de muchas cosas. Y las que no sabe, investiga. ¡Es hora de ir allá! ¡Una búsqueda profesional! ¡Conócela en Badabin en Discovery Kids! ¡Estás en Discovery Kids!